Un amplio despliegue de carabineros realizará desde el viernes y hasta el domingo personal de la policía en las comunas de Osorno, San Juan de la Costa y Río Negro, lugar donde se llevará a cabo la segunda fecha del Rally Móvil 2015. Así lo aseguró este jueves el prefecto de la Policía Uniformada, Coronel Luis Castillo, al participar del lanzamiento de uno de los eventos automovilísticos más importantes de Chile. Con la producción hemos estado en reuniones permanentes para poder acotar muy bien cuáles son los circuitos o los sprites que se van a realizar dentro de la provincia. Están definidos cuatro, no son en forma paralela, pero sí van a ser en forma alternada. Por lo tanto, nos permite reutilizar nuestro personal y de esa forma no poder utilizar tanto recurso humano y logístico de la institución. Sobre el accidente que se registró hace dos años en la misma competencia y donde un fotógrafo murió al ser impactado por uno de los automóviles en competencia que se salió de la ruta, el prefecto de Carabineros señaló que en todos aquellos lugares con curvas peligrosas existirá la presencia de la policía. El oficial de la Prefectura de Carabineros Osorno indicó que este viernes habrán algunos desvíos en plaza de armas para la circulación de vehículos, pero que, en todo caso, durante los días sábados y domingo no se descuidarán los servicios de vigilancia en todos los sectores de la ciudad y la provincia.